La nieve era abundante y cruel, no había que comer Cuando un gris corrió en una mansión aterido color Y en una jaula de oro vio, cantando un son de amor A un bello canadito que le hablaba con fervor Diciendo así, lindo gorrión, por ti el amor mi arido Quieres tú vivir aquí Y mirando la jaula de lisones adornadas Confesar, me escondió así Ya ves, decidido, voy Sufrir prefiero yo El invierno cruel Que en prisión viví Sin gozar del sol Se la presentaría con gusto usted, pero es orgullosa y no se reúne con nada Ven, palomita linda, desciende y haz un peregrinaje conmigo entre estos mortales Un canarito pudo ver Que aquel gorrión común Que con altibés le rechazó Su noble sangre azul Hablóle del placer que da Hablóle del placer que da El oro y el amor Pero a su bella libertad Amaban Cris Correón Triste el canario suplicó Llorando No, no te vayas Rudo sopla el vendaval Quédate, pequeño amigo Con el alma Te lo pido Y el gorrión le contesó Tu Tu Trabaj hydro Quédate, pequeño hombre Empez Gugu Si te iba a lo Me quedaría aquí Te quiero Si te quiero yo Claro En mi fuerza Mi squirrel Me quedaría aquí Sí ¡Suscríbete al canal!